Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí conmigo, un videíto. Vamos a hacer el video prometido del sorteo, que la verdad estoy muy muy agradecida, sorprendida, que llegamos a los 20 mil. Muchísimas gracias a todos ustedes, que por ustedes esto es posible, de verdad, de corazón, gracias. Y traje mi sorteíto. Bueno, traigo cosas que ustedes me han pedido, como que veo que me piden mucho, como son estos tips, estileto que yo utilizo. Aquí están, este, son 500 piezas. Traigo un número de la tiendita que yo les recomendé, CVS NELF. Este, este, también ahí compro esta cajita de tips. Por aquí les va a aparecer ahorita la tarjetita de la tienda, por si no ganan. Es solamente un solo ganador, chicas. Quisiera que hubiera muchos, pero lamentablemente no puedo. Así que será el monómero, los tips. ¿Se acuerdan que cuando estaba en la tienda les pregunté sobre qué colores querían? Y me dijeron que querían colores neones, así que les agarré estos colores. Estos son colores así neones. Creo son seis, sí son seis. Aquí están. Estos son los seis acrílicos chiquitos que yo les agarré. Los pueden utilizar para tercera dimensión o los pueden utilizar para hacer uñas completas de arriba abajo, con de un solo color, como ustedes quieran. Chicas, les agarré el acrílico capuchino que tanto me piden. Es de esta misma marca. Aquí está, en acrílico capuchino también. Les agarré un tarrito para que ustedes cuando pongan aquí su monómero y lo tapen cuando ya no lo vayan a utilizar y no se les echa a perder. Les agarré dos limas de Fantasy Nails. Y la colección, yo les pregunté en Facebook y ustedes me dijeron que querían la Splash, así que puse la colección Splash de Fantasy Nails. Tengo un pincel muy bueno también para que lo calen. Ahí me platican cómo les fue. Los anillitos que utilizo en mis fotitos. Aquí les puse unos anillitos. Y ya de ahí, pues, es decoración. Son bolsitas de decoración que yo preparé para ustedes. Bolsitas de decoración diferente. Estas son perlitas a la mitad. Estas son diamantitos de conito. Estos son unos diamantitos, unas florecitas, unas piedritas también. Les dije que les iba a poner la seda de Frida Kahlo. Y atrás tienen unos papelitos de estos para hacer el efecto hielo. Esto que ya son unas pinturitas de Opie. Estas pinturitas me las callé en una tienda y pues las agarré para hacérselas en el torteo. Y finalmente yo compré esta decoración para ustedes. Es este confeti de colores, miren, de colores neones. Están muy, muy bonitas. Esta está bien bonita. Yo las compré precisamente para el sorteo. Esta es una cintita. Y aquí les puse yo unos pares de bisutería, chicas. Pues eso es todo, chicas, del regalito. La verdad es que está muy bonito. Y se los doy de todo corazón a la ganadora. El sorteo es internacional. Solamente que son tres reglas. Solo tres reglas. El primero es estar suscrito a mi canal. Lo voy a revisar. El segundo es compartir este video. Y el tercero es dejar un comentario. Eso sí es, por favor, solo un comentario. Porque si dejan dos, se les va a borrar. Se les va a eliminar. Solo un comentario diciendo su nombre, su edad y de dónde es que me miran. ¿Ok? Muchísimas gracias por compartir, por ayudarme, por apoyarme tanto en este tiempo que llevo en el canal. Porque gracias a ustedes es que he crecido. Así que espero su apoyo. Compartan el video y cumplan las reglas. Y suerte a todas. Suerte a todas. Y espero, esperemos pronto sacar una ganadora. Pero el sorteo solo va a durar dos semanas. Así que las miro en dos semanas con la ganadora. Bye, chicas. Bye, chicas.